Música Hola amigos, ¿cómo estáis? Esta semana dispongo de poquito tiempo, ahora mismo acabo de venir de impartir una conferencia por lo que es el motivo que esté grabando este vídeo en el coche, ya sabéis que no es lo habitual pero no quería dejar pasar más tiempo para tratar el tema que voy a abordar en el vídeo de hoy Resulta amigos que hace unos meses subí un vídeo hablando de distintas leyes universales y de cómo éstas interactuaban con la ley de atracción Es obvio que la mayoría de personas habéis entendido el significado y el contexto en el cual se realizaba la exposición del vídeo pero también hay otro grupo de personas que no han comprendido lo que yo deseaba transmitir y algunas de estas personas, en forma respetuosa, pero me han llegado a acusar de que yo me estaba contradiciendo con los planteamientos que vengo exponiendo desde el inicio de mi canal en los que hablo del poder de la mente, de cómo puedes aprovecharte de la ley de la atracción, etc. Bueno, a todos vosotros amigos deseo deciros que volváis a escuchar otra vez el vídeo Yo en ningún momento me estoy contradiciendo Lo único que estoy diciendo es que la ley de la atracción no es la única ley que existe a nivel universal Os invito a que leáis la Kábala o el libro de Quimalión y ahí podréis ver que hay otras leyes universales que están relacionadas, que están interactuando con la ley de la atracción Os lo vuelvo a repetir Afirmar que hay otras leyes que están interactuando con la ley de la atracción no significa que yo esté diciendo que la ley de la atracción no exista En infinidad de vídeos os he comentado experiencias de mi propia vida experiencias de mis clientes, experiencias de mis alumnos que llevo viviendo a lo largo de los años y por eso me reitero y vuelvo a afirmar que la ley de la atracción sí que funciona funciona siempre y en todo lugar Precisamente por eso, amigos, es una ley o principio universal Ahora bien, dicho esto, no significa que porque apliquemos la ley de atracción siempre vamos a manifestar lo que nosotros deseamos ¿Por qué? Porque, os vuelvo a repetir, hay otras leyes y principios universales, cósmicos que también nos están afectando Muchos de vosotros me habéis dicho que... ¿Por qué hacía referencia al aspecto que yo comento en el vídeo de que existe un código o principio que ya determina muchas cosas en nuestra vida? Esto es totalmente cierto y quiero que entendáis un factor que resulta clave La mayoría de mis vídeos, sobre todo aquellos que están volcados en el tema más material aquellos en los que hablo, por ejemplo, de dinero, de negocios, de cosas prácticas, de la vida ordinaria, de la vida cotidiana están realizados en un lenguaje, pues obviamente, mundano para conseguir objetivos específicos en cualquier área, las distintas materias que abordo en mis vídeos Lenguaje mundano, lenguaje coloquial Muy bien El segundo nivel es el nivel psicológico En otros de mis vídeos habéis visto que hablo en terminología mucho más del área mental y del área emocional Y en tercer lugar, hay un nivel mucho más elevado que es el nivel espiritual El vídeo al cual me hacéis referencia está volcado en este nivel Hablo de cosas espirituales Y muchos de vosotros me decís, esto no está demostrado, esto no es científico Bueno, yo os acepto que me digáis eso Pero os reitero que lo que yo expongo en mis vídeos Yo no pretendo nunca, no he pretendido nunca desde el inicio de mi canal convencer a nadie Simplemente comparto con vosotros lo poquito que yo sé y cuáles han sido mis vivencias a lo largo de mi vida Yo llevo practicando estos temas casi 30 años Casi 30 años de mi vida Y os repito amigos, todo lo que comparto con vosotros Son experiencias que yo he vivido en mi propia carne, en mi propia vida No pretendo convencer a nadie Ni pretendo evangelizar, ni tener seguidores Simplemente comparto el conocimiento que yo tengo a día de hoy Nada más es esa mi intención Amigos, os digo esto porque las personas que tenéis mente analítica, mente racional Que sois muy escépticos Y me parece genial que lo seáis Porque os he dicho también en otros vídeos Que yo también era como vosotros Hace años, en mi juventud Lo que pasa es que las experiencias de mi vida Pues fueron abriendo y elevando mi perspectiva Y toda mi faceta mental respecto a como yo pensaba de joven La vida es un proceso Y en este proceso evolutivo Pues obviamente yo también he ido cambiando mi parecer Mis ideas, mi punto de vista Y elevando mi perspectiva Tanto de mi propia persona Como de todo el mundo que nos rodea Os cuento todo esto que puede ser un poquito más extenso De lo que en principio me hubiera gustado Para deciros que Hay personas entre vosotros que tendéis a juzgar demasiado rápido Cuando yo hago un vídeo de carácter espiritual Me decís de forma rápida De forma rápida, perdón De forma súbita Lo primero que os viene a la cabeza Y no analizáis No realizáis meditación No realizáis una introspección Sobre eso que yo os quiero decir Y cuando hablamos del nivel espiritual Eso amigos es fundamental Es crucial Es vital hacerlo Porque muchas veces Con la lógica y con el intelecto No vais a comprender muchas cosas Hay que experimentarlas Hay que vivirlas Y para ello Realizamos esta introspección Interna Para encontrar las respuestas Que cada uno de nosotros En nuestro ser interior Albergamos Os digo esto porque Muchas personas me preguntáis Esto no está demostrado Como cuando he hablado De otras vidas Por ejemplo Nuestra vida No es el principio Ni el fin De nuestra existencia Nuestra existencia No comenzó Cuando nacemos físicamente Ni acabará Cuando muramos físicamente Y me decís Y me decís muchos de vosotros Esto no está demostrado Científicamente Por supuesto Lo admito No está demostrado Científicamente Pero Os hago Una reflexión Os hago más bien Una pregunta Que quiero que os invite A la reflexión Hoy en día Ya que me habláis De ciencia Científicamente Está demostrado Que alrededor Del cuerpo humano Hay un campo Electromagnético Que nos está rodeando ¿Verdad? Lo que En el campo Místico O espiritual Siempre hemos conocido Como el aura Ahora bien Os hago una pregunta A todas esas personas Que tenéis mentalidad Analítica Rígida Hace 500 años No teníamos Este conocimiento ¿Verdad? Sobre los campos Electromagnéticos ¿Y cómo era posible Que los pintores De aquella época Ya pintaran A los santos O a los personajes Místicos Con esa corona Sobre nuestra cabeza? No había Ninguna evidencia Científica No se podía demostrar Que hubiera Un campo electromagnético ¿Cómo sabían Entonces Los pintores Que había Esa Energía Rodeando El organismo Humano Quiero deciros También Otra cuestión Importante A todas aquellas Personas Que me habéis Puesto en duda La interactuación Y la existencia De las otras leyes Como os digo Ni lo he inventado yo Ni lo ha inventado El libro del secreto El secreto Lo único que ha hecho Es popularizar Y a nivel de marketing Lo ha hecho muy bien Un concepto Principio O ley Que está aquí Desde el origen De los tiempos Pero os hago Una reflexión A todas aquellas personas Que me decís Que no puede ser Que las otras leyes Estén interactuando O que la ley De atracción Está por encima De las demás leyes No hay ninguna ley Que esté por encima De las otras Os repito Todas son complementarias Es como si a nivel físico Dijéramos La ley De la gravedad Existe o no existe Por supuesto que existe Y actúa siempre Y en todo lugar Ahora bien Si yo sostengo Este bolígrafo Y lo dejo caer Que va a ocurrir Que por ley De la gravedad Igual que hay un código Genético Que hoy sabemos También Científicamente Denominado ADN En el cual Ya está preestablecido La altura que tú Vas a tener El color de tus ojos Tu estructura ósea Y determinadas cosas Que hay a nivel físico Que no podrás variar Del mismo modo Amigos A nivel espiritual Hay ciertos códigos Que ya están preestablecidos Y yo no estoy diciendo Que no tengamos libertad Amigos La razón fundamental Es que Esos códigos Han estado también Preestablecidos por ti Pero no en esta existencia Es así de claro ¿Qué es lo que determina Que una persona Nazca ciega? ¿Qué es lo que determina Que tú hayas nacido En tu familia Y no en otra? ¿Qué es lo que determina Que tú tengas Dones y talentos Específicos Totalmente distintos A otro ser? Reflexionar Analizar Meditar Sobre esas cuestiones Y os daréis cuenta Y llegaréis al conocimiento De que hay muchas más leyes De las que en principio Conocemos Espero que haya quedado claro Con todo este rollo Que os he soltado En el día de hoy Para definir Lo que Yo quería transmitir En ese vídeo ¿No? O sea La ley de atracción existe Por supuesto que existe Tengo evidencias de ella En mi día a día Es una parte Fundamental Es un pilar básico De mi trabajo Tanto en conferencias Como en mis cursos Pero os repito Hay mucho más allá Mucho más allá Buscar en vuestro interior Como siempre Y eso solo depende Única y exclusivamente De ti De ti De ti De ti De ti Gracias.